Tienes que obtener la clave. ¿A solo piensas en ganar? Claro, son 5 millones. La clave puede filtrarse. Que gane alguien que lo necesite. Desde este domingo, cada domingo, coge el hilo y por sorteo podrás ganar 5 millones. Envía la clave que encontrarás en Hilos Invisibles con tus datos personales a la carrera 16, número 3720 Bogotá.